Para reír, para cantar, para bailar Para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Para reír, para cantar, para bailar Para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chéle, ni fiesto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Ni pobre, ni joven, ni viejo Ni carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chéle, ni fiesto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! El pueblo salvadoreño tiene un cielo por su red ¡Que bárbaro, él es a lo que dice en España! ¡Ah! ¡Ajá, dale me canta! El pueblo patadoreño tiene el cielo por su fe Salar de su dignidad en la bocena del tiempo En que flores cambien, barro, rocian, tocan y su En que venta la alegría, alabar el sufrimiento En que venta la alegría, alabar el sufrimiento Para reír, para cantar, para bailar, para gozar Para sentir felicidad, no hay más lugar que estar San Miguel en carnaval ¡Vamos allá! Para reír, para cantar, para bailar, para gozar Para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval ¡Vamos allá! Ni mor en, ni rico, ni mor en, ni rico, ni bello, ni feo, ni en cielo, ni fredo, ni hebra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual, es San Miguel en carnaval ¡Vamos allá! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Es el su salvadoreño! ¡Qué bárbaro! Ni pobre, ni rico, ni pobre, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni fieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual, es San Miguel, el carnaval. ¡Gracias y aplauso para todas las señoritas representantes de barrios y colonias y candidatos al reinado del quincuagésimo tercer gran carnaval de San Miguel. Gracias, belleza y elegance.